Un ciudadano sufrió un robo y otra persona estuvo a punto de ser víctima de la delincuencia. Ambos alertaron sobre dichas acciones en la carretera de Cuota, Irapuoto, México, en su tramo por Salamanca. Cuando sujetos aventaron piedras a la cinta de rodamiento, el primero de ellos ocurrió a la altura de la colonia Fonavi 3, el otro después de cruzar la caseta de la comunidad de San José de Mendoza. En el primer caso, el conductor de una grúa refirió que iba sobre la autopista con dirección a México. En algún momento, alguien habría arrojado una piedra a la cual lanzó a golpear un tráiler que iba a pocos metros adelante de él. Luego, los restos del objeto sólido golpearon en la cabina de su unidad. Ninguno de los dos choferes, el del tráiler y la grúa, se detuvieron en el punto donde ocurrió el golpe con el objeto contundente. El de la grúa se detuvo a pocos metros de llegar a la caseta de cobro de la autopista en Salamanca, comentando que sufrió daños menores. En eso estaba cuando llegó una patrulla de la Guardia Nacional, cuyo oficial le indicó que no podía estar estacionado en ese punto. Luego de contar la historia de lo ocurrido, el elemento le indicó que pidiera ayuda personal del capufre, y luego le dijo que se fuera para después retirarse él. En el segundo caso, se trató de un carro sedán de color blanco. El chofer narró que iba a ser querétaro cuando vio que de pronto apareció una piedra en el asfalto, ocasionando que una camioneta la golpeara y se la aventó contra una de sus llantas, la cual se ponchó. A los pocos metros a la altura de la comunidad de San José de Mendoza, se tuvo para cambiar el neumático y un sujeto lo sorprendió. Iba con un arma de fuego y lo amagó, luego de despojarlo de sus pertenencias, se marchó. Dijo que no alcanzaba las características del auto, pues era de noche y no quiso ponerse en peligro. Al llegar a la caseta, le indicaron que hiciera su denuncia al 911. Ambas partes denunciaron lo ocurrido para alertar a los ciudadanos sobre la situación ocurrida en este tramo de carretera y dar aviso en que estos tramos ocurren este tipo de situaciones. Con información e imágenes de Jesús Acosta y voz de Jorge Mora para El Salmantino.